¡Suscríbete al canal! Sí. Eso suena interesante. ¿Cómo se llama este sitio que os recomendaron? El Rancho de mi Pacífico. Vamos a ver cómo son esas empanadas del Rancho de mi Pacífico. Que nos sorprendan. Camine pues. Llegamos a El Rancho de mi Pacífico y aquí está Clara, que es la gestora, la creadora de esto. ¿Cierto, Clara? Sí, claro. ¿Hace cuánto arrancó El Rancho de mi Pacífico? Estamos desde el 2007. Es un restaurante netamente familiar. ¿De qué parte del Pacífico? Yo soy de Tumaco y mi esposo es del Chocó. O sea, somos Pacífico, Pacífico. Full Pacífico. ¿Y los dos cocinan? Más que todo yo. ¿Ah, sí? Él es más de casa y eso, de cocinar más de casa, pero las recetas son nuestras. Nos gustan mucho las hierbas de azotea, cocinamos con mucho achote, cimarrón. Nuestro cimarrón no falta. ¿Y qué es lo más rico de acá? Es nuestra cazuela, nuestra cazuela de mariscos. A nosotros nos llegan los mariscos netamente naturales, nos llega nuestro pulpo, calamar. Aquí nosotros elaboramos todo, hacemos el proceso, le hacemos una base a la cazuela, que es nuestro biscuit de langosta. Y el marisco lo procesamos nosotros mismos. O sea, nada es artificial. Nos hablaron aquí de las empanadas. ¿Cómo es que son las empanadas que vamos a probar hoy? Bueno, las empanadas también, me las enseñó a hacer mi madre, son unas empanadas con camarón, muy ricas. No les echamos arroz, están elaboradas con mucho cariño. Y con mucho camarón. Y con mucho camarón. Y lo otro que vamos a probar hoy, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué es? Una mojarra con mariscos, es excelente. Es la tilapia que conocemos acá, pero es espectacular. Ustedes la van a ver, la tienen que probar. Descríbenme cómo es esa mojarra, cómo la visten. Perfecto. Esa mojarra la vestimos y la bañamos con mucho marisco. Obviamente no faltan nuestras hierbas de azotea, nuestro cimarrón, perdóname. Y trae algo de aguacate, unos patacones recién hechos, recién elaborados porque el patacón lo elaboramos aquí también. Bueno, nos dijeron que aquí una entrada ganadora era Cami las empanadas de camarón. ¿Lo habías probado antes? No, no. Yo tampoco lo había visto. ¿Crobante? Y picante. Buenas vueltas. Todo lo hacemos aquí, la masa, todo lo hacemos aquí. Acá yo tengo una cazuela de mariscos. Me encanta la cazuela. Y si que la pides mucho acá, ¿no? Está bien caliente. Se me mata. No, aquí me mata. Es que el chiste... El chiste de eso es caliente. Pero tampoco tanto. No, soplando, soplando. La vez pasada me dijeron que yo soplaba muy raro. Porque yo soplo inflando los cachetes, o sea... Y tú, ¿cómo soplas así? No, ¿tú cómo soplas? Ahora me quedé pensando. A ver, soplé. ¿Cuándo cojan plato? Ustedes, ¿cómo soplen? A ver. Para camaróncitos, palmito. Más pescado. Esto es como calamar. Con eso que uno ha fuleado. Sí. Al patacón. Y además que están grandes, generosos. Con un patacón comen dos. Es cierto. Esta cazuela viene con dos patacones y arroz de coco. Una de las grandes especialidades de Juli, miren esto. Se llama mojarra marinera. Aguacate. Camarón. Palmito de cangrejo. ¿Qué más es? Anillos. Anillos. Calamar. Calamar. Almeja. Almeja. Voy a hacer un mix acá. Porque es que trae mucha cosa. O sea, no solo viene el pescado, sino es... Sí, te va bastante generoso. Con un acoso especial. Para probar el pescado. Pero si se le siente el sabor del pacífico. Pero si se le siente el sabor del pacífico. Pero si se le siente el sabor del pacífico. Bueno, en mi técnica lo que falta es el patacón y ponerle encima el pescado. Sopita. Y porque lo pidió la insaciable picante de la casa, ¿cierto? Sí. Acude crear un plato. Pero es llevadero. Camarón. Aguacate. 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 Y no sé cómo abrir la boca para tu mamá. ¿Qué sabores encontraste? Los que siempre he querido. Todo es de mar. Cuando yo era niño, me comí una espina. ¿Qué pasó? Me tuvieron que poner de cabeza para botarla. De cabeza. Nivel de llenura. Nivel de llenura. Bueno, llenura, yo con las empanadas y mi cazuela, yo diría que 8.5. O sea, puedo pedir algo más. 8.5. Si me tocara la cazuela, yo creo que también. Yo, por ejemplo, que tenía la mojarra más la entrada. Yo creo que quedó definitivamente 10, porque es muy generosa. Sí. Y ahora, el precio versus lo que nos sirvieron. El precio, bueno, teniendo en cuenta que es comida de mar, todo el tema, yo le pongo un 7.5. 7.5. Sí. Listo. Sí, teniendo en cuenta que es comida de mar, más lo que lo sirvieron. Bueno, es que la mojarra sí me parece una cosa absurda. Claro, es un precio alto. Yo le pondría un 8.2 al precio de la mojarra, las empanadas y como que quedará uno ahí perfecto. Eso es. Así que esto lo llamamos Sabores de Colombia. Edición especial para los insaciables que quieren probar algo diferente de mar en el barrio Venecia. Aquí les dejamos la dirección exacta para que ustedes se ubiquen y vengan a probar.